Capitán América Winter Soldier envejeció realmente bien. Pasan los años y por más que veo esta película, al contrario de otras, no puedo encontrar problemas. Me siento más que a gusto reviviendo esta historia. Hoy damos por hecho muchos de los aportes de esta cinta, pero en retrospectiva dio un paso adelante en varios apartados que convirtieron a esta película en una de las mejor recibidas, y sí, para algunos de mayor calidad en toda la historia del universo cinematográfico de Marvel, pero ¿lo es? Vamos a checarla y a determinar si nos está nublando la nostalgia. Tras Iron Man 3, es cierto que no esperábamos mucho de la secuela del Capitán América, no era precisamente el personaje más popular y la primera entrega no hizo tanto ruido como nos gustaría admitir. Para dirigirla seleccionaron a Anthony y Joe Russo, dos hermanos que como era de esperarse no contaban con una trayectoria tan ruidosa hasta esta película, ya que solo para dimensionar gracias a la misma llamaron tanto la atención como para dirigir una tercera cinta del Cap, así como reemplazar a Josh Whedon en el puesto de director del proyecto más importante de toda Marvel Studios en aquel tiempo, Avengers Infinity War. Pero ya llegaremos a eso. Vamos a enfocarnos solo en su trabajo en esta película. Estos dos tienen una forma particular de imprimir su sello único mientras al mismo tiempo se moldean perfectamente a las necesidades de Kevin Feige. Pienso que la clave de su éxito es que saben llevar las historias de estos personajes hasta sus últimas consecuencias, claro, con las limitaciones que significa ser parte de un universo preestablecido. Pero, por ejemplo, a pesar de que esta película cuenta con toques de comedia como es de costumbre, tiene momentos realmente dramáticos que no verías en películas de otros personajes. Este par de directores saben lo que hacen a la hora de llevar historias de Marvel, y para demostrarlo solo debemos ver a los guionistas que, oh sorpresa, son los mismos que Thor Un Mundo Oscuro, y no sé ustedes, pero se nota la diferencia de trasladar la trama de esa secuela en comparación a esta. No se preocupen, les diré por qué. De inicio, siento que el mayor mérito de esta continuación es que no subestima a los espectadores. Iniciando con que toca temas realmente interesantes como el estrés postraumático luego de ir a la batalla, y no hablo solo de las escenas de Sam, claramente esto afecta a Steve y lo vemos en el primer acto sin un rumbo fijo, ya que como vimos en la primer cinta parece que su sentido en la vida era solo combatir en la guerra, pero eso se acabó, bueno, más o menos, porque tarde o temprano llega todo el desmadre. En el transcurso conocemos a Sam Wilson o Falcon para los cuates, este como un apoyo incondicional para Steve, aunque más adelante se forjará de forma estrecha su amistad. En realidad su apoyo principal aquí es Black Widow, porque sí, en esta producción estrenan uno de los conceptos más exprimidos a partir de aquí, Losty Mob. Al menos en secuelas, olvídense de las cintas individuales. Y en parte tiene sentido, les doy un punto a favor, ya que en Iron Man 3 era extraño que Tony no recibiera ayuda de nadie. O sea, querían que nos creyéramos que el presidente de los Estados Unidos estaba en riesgo, pero S.H.I.E.L.D. no intervino para nada. Acá tenemos a Nick Fury y Natasha, por lo que ese sentimiento se calma un poco. Una estrategia inteligente, si me lo preguntan, y útil para simpatizar más con personajes que no cuentan con producciones propias para desarrollarse. De hecho, no sé ustedes, pero hasta esta película me costaba tragarme que Scarlett Johansson fuera un espía triple con cara de ultra letal. Seamos honestos, la morra estaba ahí por estar bonita, con contados momentos donde destacaba o trataba de engañar a la gente. En Iron Man 2 esto era evidente, pero parece que querían darle un papel destacado en Avengers, pero la cosa no terminó siendo tan buena como supongo esperaban. Afortunadamente, a partir de aquí, veríamos un cambio en esa perspectiva. En Soldado del Invierno le dieron una personalidad más preocupada y juguetona que contrasta con la de Steve, haciendo que aunque sigue presumiendo su trasero cada que se puede, se percibe una estrecha amistad con el Capitán y ella misma demuestra mucho mejor sus habilidades de espionaje por lo que ya no me cuesta verla como alguien a quien debes temerle. Mismo caso con, curiosamente, el protagonista. No sé si es porque de chico me vi las de los 4 Fantásticos 80 millones de veces o que en español la antorcha humana también es doblada por Pepe Toño Macías, pero me costaba tomarme en serio a este Capitán América, tanto en su presentación como en The Avengers. Lo percibía sin presencia en pantalla, pero eso cambió en The Winter Soldier. Desde sus discursos, la forma en la que reacciona o pelea, Dios, aquí sí olvidé su pasado y no paré de verlo como una figura de autoridad. Además, me gusta mucho que retomen cosas que no resolvieron antes, como qué pasó con Peggy Carter y cómo éste aún le tiene cariño. Ah, es cierto que Marvel se puso algo turbio al plantear la relación con su sobrina, pero eso es problema de la siguiente película. Y para rematar, tenemos al Soldado del Invierno, un villano interesante pues aunque no es el antagonista principal, tiene una conexión oculta con el Capitán que no solo conecta con la primer cinta, aporta ese sentimiento de conspiración porque el planteamiento nos dice que Marvel nunca estuvo del todo protegido por S.H.I.E.L.D., sino invadido por Hydra. Todo se habría rematado increíble con la aparición de Cráneo Rojo, sí, pero pensándolo bien habría sido un fanservice que no aportaba mucho y de hecho podría distraer del conflicto planteado entre Steve y Bucky. Mismo que por cierto se cuece lento y presenta en distintos encuentros cortos hasta la gran revelación, logrando de hecho secuencias bastante buenas que funcionan en situaciones dramáticas. Además, no sé ustedes, pero me gusta mucho cómo manejan las secuencias de acción. No son coreografías tan complicadas, y si soy consciente de esa crítica hacia el manejo de la cámara que llega a ser un poco caótico, pero al ver que hay películas que lo usan mucho peor, incluso impidiendo que distingas qué rayos está pasando en la pelea, a mí curiosamente eso no me pasa en estas cintas dirigidas por los ruso. Tendrán un ritmo frenético, pero puedo seguirles el hilo sin problemas, sin olvidar que tienen esa costumbre de hacer rebotar a sus personajes cuando se golpean. Cositas como que reciben una patada y en consecuencia estos chocan con el piso o una pared, y esa acción la ves sin cortes. Ese tipo de detallitos hacen que sus secuencias de acción se distingan por encima de la de otros directores del UCM, además claro de aprovechar las habilidades de sus personajes de forma creativa, como la fuerza extra del brazo metálico de Boki, o el escudo del Cap, haciendo todo tipo de trucos. ¿Qué quieren que les diga? Me funciona y hace de las luchas un deleite visual. La forma en la que poco a poco se va revelando la traición de S.H.I.E.L.D. me parece bastante buena, ya que aunque la revelación sobre Hydra me sabe a falta de impacto porque no es que se vieran muy amenazantes en el primer Vengador, tenemos personajazos como Alexander Pierce que sin tener secuencias de acción y verlo casi siempre en la misma sala impone muchísimo con su presencia. El guión le juega mucho a favor porque sabe manipular perfectamente a cualquiera, incluso Nick Fury, y eso que él mismo se la pasa jalando de un montón de hilos por su cuenta, y es genial. En cierta forma, también juega con lo impredecible, ya que no sabes cuál será el siguiente movimiento del rival. Ah, y ojalá la revelación de lo que pasó en su ojo sea épica e inolvidable. ¿Verdad? Señores, ¿qué se puede decir de esta película que no se haya dicho antes? Es totalmente destacable. Con pocos personajes, logra plantar cara a cintas de la propia Marvel Studios con mucha extravagancia, incluso estaría debatible si es lo mejor que hicieron los Rousseau en el UCM. Se enfocan en sus personajes, tratando de desarrollarlos al máximo, y una historia con ligeros toques de guerra fría y espionaje que son simplemente deliciosos para este universo. No sé ustedes, pero de todo el UCM es la única a la que no se me ocurre un solo pero para ponerle encima. Bueno, quizá el croma en algunas secuencias de acción puede llegar a verse extraño, en especial en el último tramo, cosa que de hecho veremos es constante en las películas del universo cinematográfico de Marvel, y que curiosamente se pondrá peor con el paso de los años. En su mayoría las secuencias de hecho funcionan bastante bien aunque tengan CGI encima. Y tampoco quiero dejar fuera el trabajo de Henry Jackman en el soundtrack. El sujeto mezcla de forma perfecta ese sentimiento patriótico de Estados Unidos y al mismo tiempo se siente que hay algo detrás que están ocultando muy bien. Este hombre es uno de mis compositores favoritos, no solo trabajó en esta y más tarde Civil War, sino que también compuso la banda sonora de Uncharted 4 o Jaws Cause 3. Sabe perfectamente cómo meterle ritmo a una secuencia y al mismo tiempo otorgarla de una identidad que no podría cualquier otro compositor. En fin, esa es mi opinión, pero me gustaría saber qué opinan ustedes, qué les pareció la película. Quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo, mismo que es vital para continuar con estos videos. Muchas gracias también a todos los nuevos mecenas de diciembre, cerraremos el año mejor de lo que esperaba. Pueden unirse con el botoncito que está acá abajito, dale clic y ya verás que te puedo ofrecer. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.